Hola, muy, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los que nos ven a esta hora acá en la Tertulia Cueva de Letras. Hoy la Secretaría de Cultura de Pereira y la Biblioteca Pública de Pereira les quiere dar un saludo muy especial, una bienvenida especial a otro conversatorio de nuestra Tertulia Cueva de Letras. Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales que nos van a hablar de un proceso que se está desarrollando desde la biblioteca que es el club. El club de lectura, pero son dos clubes especiales. Uno, el club del cómic en esta esquina representado por Miró Caballero y el otro, el club de juego de rol representado por Jorge Cardona en esta otra esquina. Así que vamos a hablar de lo que han sido estos procesos de los clubes de lectura, de los clubes del cómic y de los clubes de juego de rol para la promoción de la lectura en la ciudad de Pereira. Y qué mejor que iniciar con estos dos invitados muy especiales y empecemos entonces nuestro conversatorio. Hola Jorge, ¿quién es Jorge? Contémosle al público quién es Jorge Cardona. Hola Carlos Vicente, muchas gracias por la invitación. Jorge Cardona es un estudiante de licenciatura en lenguas castellanas, técnico en sistemas y apasionado del diseño gráfico. Y aparte de eso, pues, un amante de toda la literatura fantástica y los juegos de rol. Y es el que lidera y dirige el juego de rol. ¿Cómo se llama en tu caso quienes dirigen los juegos de rol cuando están allí? ¿Son los máster? Son los máster, los dungeon máster o máster o directores de juego. Dentro del club de rol que tenemos con la biblioteca pública están los emisarios del rol. Ese es el nombre de nuestro club. Los emisarios del rol. Así es. Así que todavía seguimos siempre abiertos a la posibilidad de que ingresen más personas a los emisarios del rol. Ya hablaremos de qué se trata el juego de rol. Seguramente hay muchos de ustedes que querrán saber qué es esa vaina del juego de rol. Bueno, pues, vamos a averiguarlo en breves segundos. Por ahora, déjenme presentarles a Mirot Caballero. ¿Quién es Mirot? Hola, Carlos Vicente. ¿Cómo has estado? Un saludo, pues, para todos quienes comparten esa transmisión con nosotros. Yo soy Mirot Caballero, un profesor de lenguaje y apasionado lector de cómics e historietas. Y, pues, a partir de eso estamos desarrollando el taller de lectores de historietas de Pereira en este espacio. Correcto. Profesor también de literatura, máster en literatura, ¿tengo entendido? Máster en literatura, sí. Muy bien. Y en ese sentido, estos dos pares de grandes creadores que tenemos al lado se comprometieron y lo hicieron con una voluntad férrea a abrir el club del cómic y el club del rol. Y lograron una convocatoria muy importante en este primer embrión de lo que fue estas convocatorias a participar de estos dos clubes. Pero muchos de ustedes se preguntan, oigan, ¿y qué es esa vaina del rol? ¿Qué significa eso que es el juego de rol? Pues los que han visto Stranger Things, seguramente veían cómo los muchachos jugaban juegos de rol y se enfrentaban a monstruos y a carabozos y dragones. Los que no han visto Stranger Things, ¿en qué otras películas se podía ver los juegos de rol? Bueno, todos los juegos de rol se pueden basar tanto en películas como en literaturas. En El Señor de los Anillos, que es la que nos trae acá en estos momentos. Y también, por ejemplo, yéndonos mucho más atrás, hay de Pokémon, hay de Dick Tracy, hay de la Guerra de las Galaxias. Entonces hay para todos los gustos, tanto medievales como fantásticos. Y Jorge, ¿qué es el juego de rol? Bueno, un juego de rol, como su nombre lo dice, o sea, el diccionario de la Real Lengua Española nos dice que el rol es interpretar un papel, o es un papel. Entonces, un juego de rol no es más que interpretar el papel de un personaje que nosotros vamos a generar por medio de una guía o de un libro, como los que vemos en la mesa, esos libros nos van a ir guiando por unas razas y culturas que un autor de un libro, por ejemplo, vamos a hablar como del Señor de los Anillos, que todo se desenvuelve en la Tierra Media, ahí aparecen unas razas, unas culturas, unas profesiones, unos sitios, y esos sitios son los que vamos a ir conociendo dentro del juego. ¿Qué hace cada jugador? Interpreta el papel de ese personaje, así como cuando éramos niños que jugábamos policías y vaqueros, o el papá y la mamá, íbamos a interpretar unos personajes, pero esta vez todo lo vamos a determinar con un árbitro, que es el Dungeon Master, o el director de juego, que les va a decir qué van a hacer, qué pueden hacer, y todo se determina con unos dados. Unos dados muy especiales que ya van a ir conociendo y nos van a ir mostrando a lo largo de este conversatorio. El juego de rol está basado en las lecturas de grandes libros épicos como el Señor de los Anillos, también como la saga de Star Wars, que basada en película, creó todo un universo literario, y otros textos más. Es importante que sepan eso, porque lo que hace el máster, tengo entendido, es crear esa imaginación, es crear esa aventura, a partir de esa geografía que ya un autor nos ha regalado a través de su obra, y por ahí se va desarrollando la aventura. Tengamos ahí un minutico de juego de rol, y hablemos entonces de qué es esa vaina del cómic, por qué surge el cruz del cómic, por qué surge el cómic. Carlos, pues, bueno, el cómic es una experiencia lectora, una propuesta también expresiva, que lleva mucho tiempo con nosotros, registros del cómic, que entendamos por cómic, toda narración gráfica, toda narración que incluya dibujos, puede ser considerada cómic. Tenemos desde hace mucho tiempo en nuestra historia, incluso si nosotros nos ponemos a ver los murales de diferentes culturas, pero ya más cercano en el tiempo, a partir de finales del siglo XIX, comienzan a aparecer las historietas, como nosotros las conocemos, que son unos pequeños relatos dibujados, que tienen unos personajes dentro de unos cuadritos que se llaman viñetas, y que hablan a través de unos globos de texto, ¿cierto? Es como la idea general que tenemos de qué es un historieto, qué es un cómic. Bueno, desde, como te decía Carlos Vicente, desde finales del siglo XIX, esto comienza a tener una gran fuerza, y en las primeras décadas del siglo XX, pues aparecen los grandes personajes del cómic, ¿cierto? Primero, pues, como héroes de aventura y después como superhéroes que hasta ahora nos acompañan, ¿cierto? Pero luego fueron apareciendo experiencias un poco más basadas en una búsqueda más literaria, un poco más de autor, y fueron apareciendo, digamos, ya obras en historietas que ya correspondían a inquietudes un poco más adultas, un poco más contemporáneas, o también infantiles, ¿por qué no? Pero ya con una búsqueda más estética de fondo, ¿sí? Eso nos lleva a que en la actualidad el cómic, las historietas, sean una oportunidad y una de lectura riquísima, llena de temáticas diferentes, de estilos diferentes, y en nuestra ciudad venía dándose, se venía gestando una cultura lector a través del cómic, además que también han habido en los últimos años grupos que se han dedicado a investigar sobre cómic, a reunirse para disfrutar del cómic, pero también lectores de cómic. Entonces, nosotros pensando como un espacio donde esos lectores se pudieran reunir para hablar sobre distintas obras, pues propusimos la creación de este club de lectores de cómic. Eso es bien importante, Carlos, porque nosotros no tenemos un club para hacer cómic, que los hay en la ciudad y muy buenos, pero digamos que el nuestro no es un club para dibujar cómic, sino para todas esas personitas que independientemente o no que dibujen, quieran acercarse a hablar como lectores. Porque también me parece un grado muy importante para los creadores de cómics, tener con quien hablar de las novelas gráficas, de las tiras cómicas, de las distintas manifestaciones, tener con quien interactuar de eso para que también aprenda a construir historias. Claro, y si me permites también reconocer algo, Pereira se está llenando felizmente de autores de cómic, están emergiendo autores, narradores gráficos y es importante que esos narradores se encuentren con sus lectores, por un lado, pero también que esa oferta de lectura que está surgiendo en la ciudad encuentre personas que los busquen, que los lean, para que pueda trascender y pueda fortalecerse ese escenario creativo que se está dando. Muy bien, volvamos entonces al juego de rol, porque en alguna parte se va a encontrar el cómic y el rol, pero ¿de dónde sale el juego de rol en Pereira? ¿Cómo es que surge, llegamos a este punto de tener clubes de juego de rol? Carlos, para tener estos clubes, en 1997 conocí yo los juegos de rol por parte de un primo, y cuando llegué aquí a Pereira fue muy complicado encontrar personas que estuviesen jugando. En la Universidad Tecnológica montamos unos grupitos, digamos, se podría decir que eran unos semilleros de directores de juego, pero inicialmente lo hicimos solamente como jugadores, donde nos reuníamos cuatro o cinco jugadores y ahí aprendimos todos a dirigir correctamente. Ya en el 2003 empezaron a asistir a unos sitios como el Borges, como Café Cinema, como el Locus Ceruleos, o incluso en el mismo Parque Bolívar, nos reuníamos a jugar ahí y la gente llegaba, pero llegó un momento en el que se apagó, no volvimos a saber de jugadores, a veces se reunían en una que otra casa, pero por las diferentes circunstancias de cada persona, pues se fue como debilitando este juego en Pereira. Pero este juego tiene algo muy rescatable, Carlos, y es que nos ayuda mucho a aprender, a aprender más de la literatura, de la geografía, de matemáticas, de física, de todo lo que podríamos aprender, por ejemplo, en el colegio, y eso fue lo que me llevó, por ejemplo, a crear ese grupo, a que todos estuvieran conociendo los juegos de rol y todas sus bondades, así como me pasó a mí. A mí me pasó que yo no era un lector asido, a mí me daba pereza la lectura. Cuando conocí los juegos de rol me tocó aprender a leer, aprender a cogerle el gusto a la lectura y pasar de un libro de 60 hojas que me daba pereza a una trilogía de 1.600 hojas que me la devoré en un momentico. Entonces eso es lo que más nos ha gustado en cuanto a los juegos de rol y que acá con la cultura pereirana hemos visto que les gusta mucho la lectura. Entonces es algo que nos apasiona en ese sentido. Excelente, sí lo es, Miros. Como un juego incentiva y promueve un proceso de lectura en alguien que luego asume un rol de liderazgo y contagia a otros de ese afán de lectura. Todo a partir del juego. Por eso es importante y lo hemos estado pensando mucho siempre en la construcción de un plan de lectura, escritura, oralidad y juego. Creo que el componente del juego es supremamente relevante acá y desde el juego de rol. Fantástico. Miros, ¿y cómo promueve la lectura el cómic entonces? Pero permíteme, Carlos, yo te respondo de una manera más amplia y no solo centrándome al cómic y luego vuelvo al cómic. Es que los nuevos procesos de incentivación de lectura pasan porque entendamos que la lectura es algo mucho más complejo de lo que veníamos diciendo y pensando, tanto en las familias como en las escuelas. Entonces nosotros pensábamos que incentivar la lectura era que el muchacho se sentara a devorarse un libro y que la única lectura posible venía dado por este formato bellísimo entre otras cosas que es el libro. Pero resulta que comenzamos a ver desde hace mucho tiempo que la lectura es un proceso, por un lado, mucho más sistémico, mucho más complejo, ¿sí? Que tiene que ver con el asunto de leer el mundo, leer otros dispositivos culturales además del libro y además llega esta nueva capa de la realidad que es la capa digital, ¿cierto? Y de las redes, donde hay un montón de otras propuestas de lectura, ¿cierto? Visuales, hipermediales, hipertextuales, multimediales, ¿cierto? Y ahorita pues los muchachos ya transmediales, donde una historia comienza en una novela, continúa en un juego de rol, abarca un cómic y luego una serie de televisión, ¿sí? Entonces son múltiples maneras de leer. Volviendo a la pregunta que me haces, que es sobre el cómic, el cómic incentiva la lectura en la medida en que nos permite ver cómo yo también leo la imagen y cómo la imagen también está cargada de un montón de ideas y de mensajes que se transmiten visualmente, no para quitarle fuerza a la palabra, o no simplemente como una muleta a la palabra, no es solamente la ilustración, sino que la imagen también narra, ¿sí? Y un buen lector también debe leer imágenes. El cómic se vuelve entonces un ejercicio no solamente del niño que, como no lee grandes novelas, pues, tenga le doy un cómic para leer, que esa era como la idea anterior que había, sino que el cómic se vuelve en sí mismo un material lector valioso, sobre todo también porque está abordando temáticas muy distintas, ¿cierto? Carlos, mire, y a todos quisiera simplemente mostrarles algo. Este libro, publicado por Rey Naranjo Editores 2019, es una novela gráfica colombiana, se llama Pánico, de Ana María López, una autora colombiana, que nos habla sobre su proceso y su tránsito para reconocer un proceso de depresión y de ansiedad que tenía. Y no se limita a escribir, no es una historia, sino que la dibuja. Y se dibuja ella misma contando su historia. Si esto no es un material lector valioso que promueva que un joven, que una muchacha se siente a disfrutar y a compartir a través de un libro, pues, no se me ocurre que pueda ser cierto. Entonces, son estos el ejemplo de textos que nosotros estamos abordando desde nuestro club de lectores de cómics, y acercarnos a estos materiales que son muy interesantes y muy bellos. Perfecto. Allí está, entonces, una novela gráfica, un trabajo gráfico llamado Pánico, que es algo como una reseña autobiográfica sobre esas transformaciones que se viven internamente en la adolescencia y en la juventud. Pues, es maravilloso. Creo que cualquier joven leería esto. Es de Rey Naranjo, editores. Y hay editoriales ya atreviéndose a publicar cada vez más cómics. Claro, sí. De hecho, aquí en la ciudad están surgiendo también, ¿cierto? Ahorita hace poco comenzó a salir Capibara, ¿cierto? Que es una editorial pensada para cómics, ¿cierto? Y literatura gráfica en general. Pero también han habido ejercicios editoriales, de pronto un poco más institucionales, pero no por ello menos bello, como estos que están aquí, que fue una... Es una trilogía, pues aquí actualmente tenemos dos, que son una trilogía de libros de autores pereiranos, contando historias, contando relatos muy cortos. Y son autores pereiranos que se reunían a través de un grupo auspiciado por la Alianza Francesa de Pereira, a través de los talleres de Hablemos DVD. Entonces, es de ese trabajo de encuentros autorales, de autores locales de aquí de Pereira, se sacaron pues estos tres libros, por el momento aquí tengo dos, en donde nos cuentan su visión sobre Pereira, sobre algunos viajes que se han dado por parte de los autores. Así que está emergiendo. Distintas voces, distintas líneas, distintos trazos, distintas formas de contar la historia. Ahí, desde el cómic. Jorge, ¿cómo se juega el juego de rol? A ver, hablemos un poco de todo este proceso, ¿cómo te ha ido con esos clubes? ¿Cómo juegan? ¿Para qué sirven todas esas fichitas, esos dados que hay ahí tan extraños, de distintas formas? ¿Cómo lo manejan los muchachos? Todo inicia a partir de una hoja de personaje. Nosotros creamos una hoja de personaje, cada juego trae una hoja más compleja y otras más sencillas, en las cuales vamos a poner o a indicar cuáles son las características, tanto físicas, si quieres que la observes, tanto las físicas como las psicológicas del personaje. Entonces, digamos, poniendo los más conocidos, un elfo de Tierra Media, ahí vamos a indicar que tiene 1,90, 1,95 de estatura, tiene un peso de 70 kilos aproximadamente, que es rubio, que tiene los ojos azules, que entonces se describe el personaje y todo se va diligenciando en ese formato. Y así como queda plasmado en esta hoja de personaje, ese es el rol que el jugador va a asumir. Si su jugador, si en estos momentos Carlos, es una persona introvertida y el personaje dice que es extrovertido, usted debe de asumir ese rol como una persona extrovertida. Es algo que te va a obligar a hacer algo que de pronto en la cotidianidad no eres capaz de hacer. Y cuando estás inmerso en el juego, lo logras. Muchas personas se meten tanto en este juego de rol que cambian todas sus formas de ser. Después de realizar este personaje, se crea una historia y los que tengan la experticia en dibujo, dibujan su personaje, crean el dibujo de la cara e incluso el cuerpo de sus personajes. Y entonces ahí vamos ayudando también no solo la lectura, sino la escritura. Porque crean una historia de dónde viene, para dónde va y por qué está en tierra media ese personaje. Tenemos varias historias de nuestros jugadores, de nuestros emisarios, muy buenas, muy largas. y experiencias, Carlos, que nos dicen que ellos nunca habían llegado a escribir algo y uno ve la escritura o la redacción de esa historia y es muy, muy chévere. No, pero es que esto es increíble. Esto es como Grotowski, es como Stalinaski y la creación del personaje. Mira, me preguntan raza, género, especial físico, personalidad, motivación, alineamiento, cuál es su estatus. Le empiezan a hacer unas preguntas que un jugador tendría que resolver, es decir, está creando un personaje, esto es literario, está creando un personaje y además le está creando la historia de ese personaje para poder introducirse en el mundo del juego. Si uno leyera toda la estructura del viaje del héroe, está contenido acá en una ficha sencilla. La estructura del viaje del héroe, cómo se crea ese personaje, cuáles son sus aventuras, sus desventuras, sus inicios, la estructura de una historia, está condensada en esta ficha de creación de personajes. Yo creo que todo el que quiera ser escritor o todo el que quiera dedicarse al teatro podría leer una ficha de estas y disfrutársela creando un personaje. Claro que sí. Después de haber interiorizado ese personaje, de saber cómo actuaría su personaje dentro de Tierra Media, cómo se va a comportar, el personaje lo que va a hacer, o el director, en este caso, lo que va a hacer es que va a presentar una situación y un lugar. Entonces, por ejemplo, yo digo, Mirot, o en este caso, tu personaje, porque Mirot hace parte de nuestro club también, le digo, Morir, que es el nombre de su personaje, estás en estos momentos en una posada. En esta posada hay seis mesas y una barra. Las seis mesas tienen seis seis sillas ocupadas, solamente quedan tres desocupadas y en la barra hay dos personajes, un elfo y un enano. Queda una silla desocupada y un niño que está corriendo de un lado para otro llevando todas las, está llevando de un lado para otro bebidas. ¿Qué haces? Cuando yo le pregunto al personaje ¿qué haces? Ahí es cuando empieza el juego. ¿Cierto? ¿Qué haces? Entonces, por ejemplo, él ya me diría, yo en el juego que actualmente estamos llevando, soy el enano morir, ¿cierto? Y el enano morir diría algo así como, me acerco lentamente hacia donde el otro enano y le digo, vamos a tomarnos una cerveza, paga este larguilucho que está aquí atrás y miraría con mucho, con mucho desprecio al elfo que está sentado porque mi enano no quiere a los elfos. ¿Y este es tu diario de personajes? Este es mi cementerio. Ah, este es tu cementerio. Cada una de estas hojas es un personaje que yo he, o sea, que ha muerto dentro del juego. Personajes, por ejemplo, el día que el personaje de Miró muera, ahí va a parar. Y quien esté, estoy cargando un cementerio. Sí. Era un libro maravilloso, ¿no? Muy bien. El juego de rol tiene esa posibilidad de incentivar la lectura, la creación, la escritura y eso lo hace importante. ¿Cómo funcionan esas fichas entonces? ¿Cómo funcionan esos dados? Por ejemplo, Carlos, mira, cuando Morir nos dijo, que dijo, me va a pagar, el que va a pagar es ese elfo que está ahí, entonces yo necesito como director saber si ese elfo se dio cuenta de las intenciones de él. Entonces, cojo dos de esos dados, los tiro para ver, para determinar si la intuición o la percepción de ese personaje se dio cuenta y escuchó lo que él dijo. Y si lo escuchó y odia también a la raza enana, pues puede tomar una determinación o simplemente decirle que no y enfrentarlo o se arma inmediatamente una pelea porque en Tierra Media generalmente y en un bar hay peleas. Bueno, pues tendremos que llegar con un poco a la complejidad de ese proceso para que los chicos se motiven y las personas se motiven a participar. Miren lo impresionante que se empieza llenando unas fichas bibliográficas, donde se crea un personaje posteriormente hay un máster que los lleva a esa historia y de acuerdo al personaje que se crea se juega su destino con esos dados que los llamaré los dados del destino. Sí, no los podré llamar así. Pues a mí me parece que es un excelente nombre. Además que los dados de los juegos de rol son bellísimos, están basados a ver, están basados en una geometría especial que son los sólidos pitagóricos, ¿sí? Los principales dados de rol tienen, no todos los dados de rol, pero los principales dados de rol tienen un, además que parecen pequeñas joyas, ¿cierto? Tienen una característica y es que son sólidos que tienen todas las caras compuestas por un mismo polígono. Eso, para los que conozcan geometría, matemáticas, sabrán que es bastante especial, son los sólidos pitagóricos, son los sólidos pitagóricos y bueno, aquí funcionan, tienen la función de dados. Y cada ficha tiene un valor y un significado diferente. Muchas gracias, Jorge, qué bonito ver a la gente jugando esto, jugando a crear personajes, jugando en frente a las batallas de las épocas medievales o en el espacio y no agarrados en otro tipo de batallas. En otro tipo de discusiones. En otro tipo de discusiones. Carlos, pues si me permites, hay un elemento común en estos en estos clubes, ¿cierto? Tanto estos espacios dedicados para los juegos de rol como los que dirige Jorge, de los cuales yo soy participante o de estos espacios más dedicados a las historietas, a los cómics, pero otros tipos de grupos que de pronto en este momento no tenemos pero que ojalá los tengamos, ¿cierto? Como los de danza juvenil, ¿cierto? Los muchachos que se reúnen a bailar K-pop, toda la gente que está en el mundo de los videojuegos, ¿qué hay de base y de común en todo eso? Y obviamente también los que se reúnen a leer poesía, escribir cuentos, los talleres literarios, ¿qué hay de subyacente ahí? Jóvenes apasionados, jóvenes que todavía están creyendo y todavía están buscando el hecho de enamorarse de un tema y de disfrutarlo de la mayor manera y yo creo que es una apuesta supremamente necesaria que como ciudad y como sociedad en general tenemos que hacer, salvaguardar y proponer esos espacios donde los jóvenes puedan recrear su pasión. Muy bien, y en ese sentido ¿cómo ha sido el espacio en la Secretaría de Cultura de Pereira del Club del Juego de Rol y del Club del Cómic? ¿Cómo ha sido la participación de las personas en tu club? Ha sido genial, o sea, nosotros teníamos una visión que te había contado y era que a diciembre de este año tendríamos 60 integrantes 60 emisarios y en estos tres primeros meses ya estamos en 67 integrantes con 7 mesas y en cada mesa hay aproximadamente de 6 a 7 jugadores. Aparte de eso hay varios roles dentro del dentro del club. Están los directores de juego, los máster, los jugadores y hay espectadores porque hay personas que no quieren jugar pero quieren entrar a ver cómo juegan, quieren ir a conectarse y decir, bueno, ¿ustedes qué están haciendo aquí? ¿Cómo es que están jugando? Y se divierten solo mirando y están los que quieren solamente leer porque dentro del club no solo estamos jugando sino que también estamos leyendo. Entonces, en estos momentos ya nos le dimos el Hobbit, en tres meses nos le dimos el Hobbit y cuatro cuentos cortos de Tolkien. es un club de lectura. Miro, el cómic, digamos, vale la pena ir adquiriendo esa colección de cómics, ¿cómo está la asistencia y la participación de nuestra gente en los clubes de cómics? Te comento, nosotros tenemos un espacio semanal virtual por el momento pero que esperamos que tengamos la posibilidad de tener un trabajo mixto, presencial y virtual el próximo año en el cual pues semanalmente los sábados a las 10 de la mañana nos estamos reuniendo a través de una sala de MIT en el cual la utilizamos para hablar durante una hora, hora y media de diferentes títulos. Te comento, al inicio teníamos muchas inquietudes sobre qué personas podían entrar al club y aunque inicialmente se propuso como un club juvenil quedó abierto para que cualquier número de personas de diferentes edades se uniera y que se consolidara básicamente la gente que comenzara a ir consolidara pues como el tono de las lecturas que teníamos, ¿cierto? Porque evidentemente pues hay cómic para jóvenes, niños también muy pequeños como hay otros que por sus temáticas y por, incluso por sus gráficos pues se recomiendan a un público un poco mayor. No teníamos la certeza de quiénes iban a ir y poco a poco fueron llegando personas, en este momento los asistentes son sobre todo personas mayores de edad o muy jóvenes, generalmente mayores de 17 años, ¿cierto? Aunque tenemos alguno que otro menor de esa edad, pero digamos que está por ahí. al inicio felizmente contamos con muchos profesores, te comento, muchos profesores lo cual fue muy bonito porque porque se reunían, llegaron al club con un deseo muy bello y era encontrar alternativas didácticas para llevar a su aula, ¿cierto? Y bienvenidos, bienvenidos los profesores, si ellos quieren participar, traer sus estudiantes o llegar ellos primero solitos, a ver, son bienvenidos, pues en los enlaces de este programa estaremos dejando los enlaces para nuestras reuniones también, ¿cierto? Y nosotros nos reunimos, ya te digo, a través de reuniones, a través de videollamadas, pero entre semana estamos enviando el cómic a través de medios digitales para que las personas lo lean previamente y lo discutamos, ¿cierto? ¿Y cómo ha sido esa recepción de los cómics entre las personas que nos están leyendo? Han habido experiencias bellísimas, han habido experiencias bellísimas y han habido experiencias que francamente me sorprendieron, ¿cierto? Como te digo, al inicio el público era muy variado, se fue volviendo un poco más homogéneo a medida que pasaron las semanas, lo cual indica que necesitamos hacer muchos otros clubes que abarquen esas otras edades que de pronto no nos estamos concentrando, pero al inicio notamos que llegaban muchas madres de hijos muy pequeños, ¿cierto? Generando procesos de lectura acompañados, entonces yo al principio estaba muy nervioso porque decía, bueno, bienvenida, bienvenida con tu niño, con tu niña, pero ojo porque de pronto este cómic no es para su edad y encontré que muchas mamás en vez de decirle, bueno, no le voy a leer esto, se sentaban a leer y a explicar y a contar o también a permitir que el niño, la niña, eligiera si se leía o no esa historia, entonces recuerdo mucho una experiencia de una mamá que le decía, mira, este cómic trata sobre esto, lo queremos leer, así quiero leerlo y este otro trata sobre esto, recuerdo que era un cómic en donde había una serie de desnudos no muy explícitos pero pues que de pronto para la edad podían causar otras preguntas y el mismo niño fue el que dijo, no, ese no lo quiero leer, quiero leerme este otro, entonces es generar espacios de lectura donde no parten de la imposición de, venga, ustedes se tienen que leer esto porque tiene esta edad, sino que parten más de la idea de vamos a leer juntos y tú vas a decidir también que quieres leer como menor pero si quieres leer algo que de pronto no es de tu edad vas a tener un adulto que te esté acompañando en esa lección que hiciste. Una orientación. Lo cual me pareció bellísimo. Sí, muy bien, esas guías y esas orientaciones se les están transmitiendo a nuestros queridos participantes de los clubes para que sigan la línea de la lectura de una forma orientada por parte de ustedes dos. Realmente estoy muy orgulloso, me siento muy contento de poderles presentar a ustedes estas dos experiencias del Club del Cómic que ha generado unos procesos de lectura alrededor de la novela gráfica, de los héroes, de los superhéroes a los que estamos acostumbrados. He visto unos cómics que son realmente fantásticos, maravillosos de leer, que te arrancan lágrimas como el Cuentacuentos. Sí, el Cuentacuentos lo vamos a leer dentro de poco, está ya preparado, es una novela gráfica hermosísima, pero dentro de las obras que hemos leído tuvimos en octubre un pequeño ciclo de horror, ¿cierto? Y leímos cómics como El útero de Frankenstein, que es una obra maravillosa de Warren Ellis que habla sobre cómo la autora de Frankenstein, Mary Shillayton, al escribir esta obra dio a luz a la edad moderna. Un asunto, una metáfora entre la muerte y la electricidad, pero bellísima. Leímos textos como El viaje Gasparetto, un texto onírico muy bello, este que tengo por aquí que es hermoso, que gustó mucho, Seconds de Brian Leo Malley, que gustó mucho, y también leímos uno hace poquitas semanas dentro del ciclo de horror que fue un manga, Uzumaki de Junji Ito, y que fue un texto de 600 páginas, de 600 páginas en manga que encantó que la gente era pidiendo la continuación a través del chat. Muy bien, Jorge, ya para ir cerrando, entonces, tus cuentos, los cuentos de Tolkien, las historias de la era media, de estos territorios, ¿cómo han sido recepcionados por tu público? No, súper bien, todos nuestros emisarios pues han tenido, hemos tenido sorpresas como por ejemplo la de una compañera que abordó El Hobbit inicialmente, la lectura y la dejó, dijo que no la había cautivado. Después de que empezamos a hacerlo guiado, haciendo esa retroalimentación cada ocho días acerca de los capítulos que vamos leyendo, ella dijo, pues tocó decirle que no se frenara, pero se devoró el libro antes que nosotros, primero cuando lo abordó sola, pues no le gustó y luego le encantó, entonces, así como ella, otros más, hay testimonios de niños que han dicho que han incrementado su vocabulario, que tenían las palabras que no conocían y que vinieron a conocer con esta literatura y pues ha sido muy bien recepcionada. Pues entonces, con estas dos experiencias, Club del Cómic y Club del Roll, estamos ampliando todas las posibilidades desde la Secretaría de Cultura de Pereira, desde la Biblioteca Pública, de promover la lectura en nuestra gente, por eso, todos están invitados a seguir participando de estos procesos, a que nos sigan apoyando para que estos procesos crezcan. Yo me imagino, no sé si ustedes están de acuerdo, con clubes de cómics por toda la ciudad, con clubes de rol por toda la ciudad, con crear una red de roles y de cómics a través de las bibliotecas satélites, a través de las comunidades, para que entre todos construyamos una ciudad lectora. Por eso es importante que se acerquen a estos procesos y sigamos, sigamos leyendo a Tolkien, sigamos leyendo otros autores que nos incentiven, la misma Harry Potter, ¿no? sigamos leyendo, ¿a qué más? A Howard. A Howard, sí. Y por este lado, que sigamos leyendo a esos autores nuevos que están emergiendo del cómic, incluso en la ciudad de Pereira. Y recuerdo, la dama de... La dama de los cabellos ardientes, de Omar... García. De Omar García, que fue... La dama de los cabellos ardientes fue tal vez una de las primeras obras escritas y publicadas aquí en Pereira de Novela Gráfica. Recuerdo que salió... Con el fondo editorial. Fondo editorial. Creo que era fondo mixto. El fondo mixto editorial. De Rizaralda, ¿cierto? El fondo mixto de Rizaralda, sí. Y salió esa obra que vale la pena volver sobre ella, ¿cierto? Que se encuentra aquí en la biblioteca. Hay un tomo aquí en la biblioteca. Leerla. Cuenta una historia urbana muy propia de los años 90. Y bueno... Entonces, para ir cerrando, pues, decirles hay que seguir leyendo cómics, seguir leyendo libros de aventuras, seguir leyendo para que incentivemos una ciudad lectora. Muy pronto, la biblioteca pública va a tener su rincón del cómic y, por supuesto, su espacio para el juego de rol. Estamos esperando que la pandemia nos permita hacer ya vaya cayendo, se vaya yendo para tener estos espacios de encuentro. Por ahora, despedirnos. Miró, muchas gracias. A ti, Carlos. Jorge, muchas gracias y que este programa nos motive cada vez más a construir una ciudad lectora a partir del juego y de la lectura del cómic. ¿Qué crees? Son dos espacios supremamente agradables para los muchachos y las muchachas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana con otra tertulia aquí, en la Cueva de Letras.